En este detrás de cámaras también me está acompañando Javier Vargas, bueno entonces ya llegó Carlos Fernando Galán, ya llegó Miguel Uribe, ¿quién más llegó? Ya llegó Holman Morris y estamos esperando que llegue Claudia López. ¿Fue uno de los más puntuales? Así es, siempre soy puntual, siempre cumplo las citas. ¿En qué llegó? Llegué en carro. ¿Utiliza Transmilenio normalmente? Sí, sí uso. Ahora en campaña es más difícil, pero sí lo uso y particularmente unas rutas que pasan muy cerca a mi casa. ¿Usted trajo el objeto que les pido? Sí, lo traje, sí lo traje. Aquí detrás del atril está el objeto que trajo Miguel Uribe, candidato a la alcaldía de Bogotá. Bueno, estamos listos ya que se habló de muchos candidatos, esto está muy emocionante. Vamos a buscar a Holman para hacerle esas preguntas detrás de cámaras antes del debate. Vamos, Andrea. Doctor Holman, ¿usted hace rato llegó? Yo llegué a las 11 en punto. ¿Puntual? Puntual, debemos ser puntuales. ¿En qué se vino? Bueno, yo como soy concejal de la ciudad de Bogotá, tengo un carro asignado de seguridad. ¿Utiliza Transmilenio o nunca? De vez en cuando Transmilenio, pero tengo que decirlo muy poco. ¿Pero tiene la tarjeta de Transmilenio? Yo leí mi tarjeta de Transmilenio a propósito. Acuérdate que yo te presté mi tarjeta de Transmilenio a ti. ¿Trajo candidato el objeto que les pido? Sí, pero no sé si hay que mostrarlo aquí o allá, ¿no? Allá, ¿no? Hola, Carolina. Hola, ¿qué más? Entonces usted va a acompañar. ¿Cantidad de su esposa? Sí, claro. ¿Dean nervios? Un poquito, sí. ¿Por qué? ¿Porque usted sufre en los debates ahí detrás de cámara? Sí, todo el tiempo. Pero bueno, es como un examen final. ¿Qué consejo le ha dado? No, que se mantenga muy tranquilo todo el tiempo. Muchos, y no acabaríamos aquí si decimos todos los consejos que me ha dado. Sí. Bueno, aquí están los papelitos. ¿Y eso qué es el sorteo de la oposición? ¿De la oposición? Listo. ¿Ustedes ahora sí? ¿Quién número tres? ¿Tres? 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 Bien. ¿En la mitad? Apenas. Puesto dos. ¿Te gustó? Sí, sí, no hay problema. Sí, señora. ¿Por aquí? Igual. ¿Qué puesto fue? Yo me devuelvo, o sea, primero por el culo, luego por el culo. ¿Vino con su mamá? Sí, ella siempre me acompaña, aquí está, ahora la saludamos. ¿Qué consejo le dio ella para el debate? Nunca me da un consejo en particular. Siempre es como, haz lo que depende de ti y hazlo bien. ¿Nervios? No, 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 ¿por qué? La gran agencia de educación superior. Aprovechamos, no, no, no. No, 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 no. Lo que tiene más o menos una fuente precisamente de la subesidencia. No, 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 no. ¿Usted considera que su hijo, como lo dicen algunas detractores, está ir respetando a la mujer o las cosas no son como las? Absolutamente, si algo puedo hacer yo es poner las manos en el fuego por mi hijo, en ese sentido, en cuanto al respeto y en cuanto a su responsabilidad con sus obligaciones. ¿Cómo la vio en el debate? ¿Hay momentos álgidos de tensión, de echar cepullas? ¿Qué tristeza? Yo quisiera que el debate llegara a otro, pero entonces dejaría de ser debate. Entonces, ella tiene muy claro qué es lo que ha hecho y qué es lo que quiere hacer, qué es lo que nos interesa. Por supuesto que yo, si estuviera allá, estaría más nerviosa que ella. ¿Le dolió algo del debate? ¿Algo que les dijeran? Imagínense si a mí me doliera en la vida lo que me dicen, todas las barbaridades que me dicen. Nada, así es el debate. Aquí hay que tener carácter firme, hay que tener cuero duro, mucha energía, buena onda. Tenemos el mejor programa. Y con esa misma determinación vamos a combatir el microtráfico y un punto como usted lo señala. Bueno, ¿estás nerviosa o no? Sí, claro, bastante. Aquí se está jugando el futuro de Bogotá y se está jugando quién va a ser el próximo mandatario que continúe lo que se está haciendo y haga que Bogotá sea viable y una ciudad para todos. Miguelito, que sea más combativo, que sea más combativo y que hable sobre lo que está pasando. No, muy bien, muy bien, normal. Este es el debate democrático, candente, como se lo merece Bogotá. Ganó Bogotá, ganó la democracia y ganó la W. Para usted, ¿quién va ganando el debate? Carlos Fernando. ¿Y el que no? Creo que Holman Morris no lo va ganando. Y yo le admiro ese valor y ese coraje y por eso lo estoy respaldando. Somos tendencia, tenemos muchos seguidores, muchos views, entonces se prefirió dejarlo hasta esa hora. ¿Cuántas personas conectadas en Facebook? Más de 6.000 en este momento. Eso es una cifra muy buena. Eso es una cifra que no es la habitual, pero está muy buena en este momento. ¿Y las tendencias número uno, cuáles son? Numeral Gran Debate, W, tendencia número uno. Y tendencia número dos, numeral Yo Voto Por. Holman, 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 Holman. Miguel, 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 Miguel. Ese es, ese es, ese es. Holman, 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 Holman. Te voy a mostrar mis uñas, son muy bonitas. Esto me los hacen los venezolanos a 6.000 pesos y en Unicentro, en Cedritos, 20.000 pesos, 18.000 pesos, 15.000 pesos. Entonces, ¿con quién se va la gente? Pues con los 6.000 pesos. Mira mis uñas tan lindas. Pregunta, ¿no es que usted tenga algo en contra de todos los venezolanos? Los adoro, he estado en su país, era un país divino, maravilloso, pero de un momento a otro, donde no había venezolanos en la época del ministro que está aquí sentado de pizón, gobernaron regio porque no había. Es que tenemos casi dos millones de venezolanos. ¿Ustedes todos les están haciendo campaña, Holman? Sí, yo entré, pero entonces aquí la entrada no dejaron de entrar todos los compañeros. Ah, mucha gente se quedó. Sí, quedó bien fuera de la entrada. Lo que hemos descubierto aquí es que el famoso tema de que Claudia era la única que atacaba, resulta que se están atacando entre todos duramente, duramente. Cosas como Miguel contra Carlos Fernando son muy, muy duras, pero me parece que ese no es el tema central para la ciudad. Doctora María Andrea Nieto, ¿está nerviosa? Sí, estoy nerviosa porque nos estamos jugando el futuro de Bogotá, porque tenemos que garantizar que la administración siga funcionando, porque tenemos que tener una ciudad con bienestar, que erradique la violencia contra la familia, y tenemos que tener una persona al frente que tenga la experiencia, sepa hacerlo y sin mancha de corrupción. Y qué buenos estos espacios también para desenmascarar las elecciones, ¿no? Es mucho lo que se dice, son muchos los ataques que hay, pero necesitamos contundencia, claridad y, por supuesto, mucho respeto. Soy muy feliz de tener el apoyo de Ángela, para mí es fundamental, es un honor el apoyo de Ángela en esta campaña, respetamos, valoramos, apreciamos y realmente empoderamos a las mujeres. ¿Me permites un abrazo? Sí, sí, gracias, gracias. La verdad es que me emociona mucho los días. Gracias. 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 ¿Por qué le da el abrazo? Porque recordar a la mamá es algo maravilloso, pero él debe nombrar a su abuela, doña Nidia Quintero, que es un ejemplo de vida en Colombia. Bueno, todo mi respeto para usted, ¿oyó? Y aquí, por muy dura que sea la confrontación, todo mi cariño y mi respeto para ti. Gracias. 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 Gracias.